Quisiera decirte todo Que ya no conozco ese lugar Un reflejo sin luz El pasado no es más que el ayer No me voy a quedar a esperar Que lo entiendas Estoy acá Soltando sueños a veces Solo la verdad no alcanza Quisiera decirte todo Que casi me pierdo por creer En lo ambiguo de ser Esas letras que nunca escribí Una noche de invierno Un oscuro recuerdo se va Estoy acá Y todo lo que fui No volverá Es tiempo de cambiar Ir más allá Soltar los sueños a veces Solo la verdad no alcanza Estoy acá Y todo lo que fui, no volverá Soltar los sueños a veces solo la verdad no alcanza Estoy acá Y todo lo que fui, no volverá Es tiempo de cambiar, ir más allá Soltar los sueños a veces solo la verdad Gracias por ver el video